La Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja, a través de su presidente Didamis Acero, ha formulado denuncia penal por la muerte de gatos en la ciudad. Hemos iniciado un proceso de denuncia conjunta con la Policía Ambiental por el caso de la desaparición extraña de 38 gatos adultos que fueron esterilizados y también otros adultos en un total de más o menos 50 animales que habían en el Club Infantes. Según la Presidenta de esta Junta, hay pruebas sobre la responsabilidad de estos hechos. Nosotros allegamos información a la Fiscalía en el sentido de que el año anterior hicimos unos acuerdos bajo presión a la Junta Directiva para que se controlara la proliferación de gatos y por ende pues una situación que ellos consideraban de salud pública y que habían rumores ya dentro de la comunidad alrededor de que se estaban desapareciendo los gatos porque se los tiraban a las babillas, era lo que comentaban los usuarios. Se espera ahora una decisión de la Fiscalía General de la Nación sobre este caso.